Estamos en el patio Olverdi, la ex plazoleta Olverdi, hoy transformándose en el patio Olverdi, con un buen avance de obra, calculamos que vamos a estar llegando bien a lo que habíamos planteado, que es poder el 8 de diciembre tener el arbolito, encender el arbolito aquí. ¿El arbolito por ejemplo estaría cambiando el lugar? Es donde se emplazó el año pasado, un poquito, un metro y medio más de distancia con respecto a donde estuvo emplazado el año pasado. ¿Sigue la idea de hacerlo el 8 de diciembre? La inauguración del arbolito, el encendido del arbolito, hasta ahora de no complicarse nada, estaríamos llegando el 8 de diciembre. Pese a algunas lluvias que hemos tenido, creo que el trabajo por lo que estuvimos viendo viene muy bien. Viene bien, viene bien, hemos tenido una pérdida de 3 o 4 días nada más, que se nos complicó, pero después viene, venimos en términos. Bueno, ¿en qué parte por ahí, a la gente que no conoce tanto de este tema, ¿qué parte de la obra estamos en estos momentos? En estos momentos se está terminando todo un albañal que va a ser enfrente de lo que va a ser el atrio de la iglesia, la continuación de la avenida Alén, digamos, para que se entienda mejor. Eso ya queda todo a nivel peatonal y se incorpora, el atrio desaparece en lo que eran las calles internas y queda unificado desde San Martín hasta el Ardisabal, todo el espacio. Y hoy estamos en eso, en el desagüe, principalmente ahí, y armando lo que es la estructura de borde. Si ustedes ven a la espalda donde estamos tomando las imágenes ahora, se está armando toda una estructura metálica que hoy probablemente se hormigone, y sea el piso ya de acceso a esta especie de viborita que era preexistente, donde estamos parados, y va a ser el punto donde va a estar ubicado el nuevo busto de Alberdi. Y posteriormente, el lunes de la semana, el lunes de martes, se está comenzando con toda la colocación del piso intertrabado en el sector del arbolito. Bien, y el sector juego también va a estar más adelante, imagínate. El sector juego sí va a ser inaugurado un poquito más adelante. Lo que vamos a estar inaugurando el 8 es el encendido del arbolito. Bueno, y otra cosa que era importante, el tema del piso, para evitar que por ahí los niños se lastimen, que también a veces sea algo innovador, dijo la arquitecta Valarino. Sí, es un piso de caucho, que parte de eso va a estar colocado ya para el 8. Y si todo viene dentro del cronograma, justamente a fin de mes, se están colocando los primeros pisos de caucho, donde era la fuente, que ahora es el sector de dunas que están viendo, y donde va a estar la llegada del tobogán. Bueno, en ese sector se está colocando, después de aproximadamente el 28 de noviembre se va a estar colocando eso. Bien, Ariel. ¿Cuántas personas están trabajando ahora? Uy, hay distintas cuadrillas, te puedo decir. ¿Más de 20? Porque estamos viendo más de 20 personas. Sí, 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 hay cuatro cuadrillas en estos momentos trabajando, y la semana que viene se incorporan en el quinta cuadrilla. Sí, 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 sí.